Hola, soy Diego Ortiz Ayuso, tengo 25 años y soy de Madrid y tengo discapacidad intelectual y problemas de salud mental. No lo supe en mi primer juicio, a los 21 años, mi hermano llegó en comisaría diciendo que tenía problemas de salud mental y el psicólogo del juez, el psicólogo de la cárcel y el psicólogo que propuso mi abogado en el procedimiento judicial dijeron que tenía discapacidad intelectual. Un curso de evaluación de entornos inclusivos en la Universidad Comunitense de Madrid, donde todos los alumnos teníamos discapacidad intelectual. Yo trabajo en el área judíaca de Plena Inclusión España, es una organización que lucha por los derechos de la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo. Como experto en mi experiencia, mi trabajo consiste en luchar por los derechos de la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo, dando formaciones en el entorno judicial y pasando documentos a lectura fácil. Sí, porque así todas las personas que tienen discapacidad intelectual y el desarrollo pueden luchar por sus propias decisiones y en el juicio que sepan los derechos que tienen. Yo entré a trabajar a Plena Inclusión porque vi cómo trataban a las personas con discapacidad intelectual dentro de la prisión y eso no es justo. Por eso yo entré a trabajar para luchar por sus derechos y que tengan una sociedad mejor. Sí, tuve el juicio. En el primero mi abogada no me ayudó, cuando llegué la jueza ya me condenó. En el segundo juicio mi abogado era de oficio y solo me vio en la rueda de reconocimiento y en comisaría, pero mi segundo abogado que tuve era de pago y tenía formación de discapacidad intelectual a lo penal y me ayudó. Me ayudó bastante a sembrar la vacuna. No, en el primer juicio solo duró un minuto, cuando llegué ya estaba condenado porque mi abogada no me dijo que negoció mi conformidad sin decírmelo. En el segundo juicio, si le dije a mi abogado que teníamos discapacidad intelectual y que lo explicase con palabras que yo lo pueda entender y lo que no tenía, me lo explicaba mi abogada. En mi primer juicio no lo pude declarar porque mi abogada ya negoció mi conformidad sin decírmelo, pero en el segundo juicio sí, ya que estaba tranquilo porque lo había preparado todo unos días antes con mi abogada. En el primer juicio no, en el segundo juicio sí estaba tranquilo porque mi abogado me explicaba todo lo que estaba pasando. A mí me ayudó que me dé los documentos en lectura fácil, que mi abogado me ayude en el juicio y que haga una persona que me explique lo que está pasando, lo que pueda pasar en el juicio. Gracias. Gracias.